Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Alien Isolation. Nos quedamos que entramos en esta sala y... Por cierto, encontré aquí algo, pero pide un código. Y eso tiene pinta de molar un montón. Así que vamos a buscar el código. Actualización y códigos. Esto tiene pinta de importante. 2505. Cerrar válvula de emergencia. Pues ya no debería de haber fuego. Y es 2505. Y ahora puedo llevarme esto de aquí. Samuel, voy para allá. Que tiene pinta de ser muy importante. Pero además de tener pinta de ser muy importante, ahí a la derecha no nos dejaba entrar porque no teníamos la tarjeta de acceso. A ver si aquí hay algo interesante. Esto parece que es por donde vamos a tener que continuar. Entro. Salgo. Ya me he marcado todo esto. Sí, pero aquí es por donde vamos a tener que continuar. Tal vez que se abstengan de fumar. Fumar, mata. Pichurra, deja de fumar. Vale. Y este también está vacío bien. Muy bien. Qué estupendísimo. Vale. Si hay que buscásemos algo, pero ¿el qué? Soy Lingard, oficial superior de enfermería, estación Sebastopol. Quiero, quiero, quiero. Quiero que quede constancia. De que he sufrido coacciones en lo referente al trato del paciente cero. Ransom, el jefe de operaciones de Sigson. Él realizó ciertas amenazas contra mi carrera y mi acreditación. Quiero que quede constancia. Constancia. Sabe Dios que necesitaba ayuda. No sé qué tipo de parásito era el que la había infestado, pero le había plantado algo dentro. Está. No sé si lo veis, pero está haciendo zoom. Jamás pensé que ocurriría lo que ocurrió. Va a venir un bicho para allá atrás, pero casi seguro. Busca un botiquín en el quirófano. Otra jeringuilla. Muy bien, vamos a ver. Botiquín en el quirófano. Exacto, por ahí tenía que ir yo. Y por ahí es por donde se fue el bicho. Y nada, voy a aprovechar para poder aguardar. Pero si acaso muero, pues no... Tengo que volver a escuchar la pava esa de nuevo. Veis ese vídeo de tan alta calidad, 1080p de puta madre. HD, 60 fotogramas por segundo, no sé qué. ¿Aquí hay algo interesante? No. Vale. Vamos a ver por dónde tenemos que ir. Parece ser que tenemos que ir por aquí. Pero si vamos por aquí, seguramente encontraremos algo interesante. Pero es que aquí hay una habitación. Y yo quiero ir... Por aquí hay tíos. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de circulación... Tengo una gana de pegarle un tiro a alguien. No deberíamos haber hecho lo de antes. Sé que nos morimos de hambre, pero... Joder, no es excusa. Es como si estuviéramos esperando a morir. ¡Joder! ¡No puedo! Por aquí hay algo. Vas a morir, cabrones. Ah, que tengo que mantener pulsado. Ah, pues vale. Pues he salido ganando. Tengo más balas que antes. Headshot, headshot, headshot. Hay en plan calazuti. Esto puede alertar al bichejo. Y eso no mola. Eso puede alertar al bichejo. Busca un botiquín en el quirófano. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Informe de la autopsia. Tarner, algo ha pasado en San Cristóbal. Recinta el lugar y asegúrate de que no lo toquen hasta que llegue García con los del forense. No dejes que esto se sepa de momento. Ni una palabra de esto. No queremos que cunda el pánico en la estación. Ah, otra cosa. Como pilla al que se lo ha soplado a Ransom. Se traga la puta placa. Me salió con que Sigson tenía no sé qué privilegios y se ha enterado de todo lo que quiso y más. Este es un incidente muy serio. Lo último que quiero es tener a Ransom. Dando por... Vamos a ver... Y ahora... Tengo que dejar por aquí... Y llegar... A hacer recepción del médico San Cristóbal. Corto. Samuels, tengo las medicinas. Estamos en la estación de tránsito. A la salida de la recepción de enfermería. Ripley, oímos disparos. Y si los oímos nosotros, la criatura también. ¿Otra vez el bicho entonces? Pues vamos a ver... Si tengo que... Ir en esta dirección... Viene el bicho... Ahí está... Ahí está... Vamos, puedes conseguirlo. Puedes conseguirlo. Ah... Ya decía yo... Una porra eléctrica. Para esto servía. Pues hay un malo... Esto se ha convertido en una pesadilla. Lo que tenemos que hacer... Es que cuando pase... Darle un chupinazo con la porra. Y si no... Revolver. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver si renta el santiquí. ¿No? El centro médico San Cristóbal le recomienda el seguro médico SIG. Vale. Tenemos que seguir por ahí posiblemente. Es la última vez que me fío de alguien en este sitio. En verdad. Eso ha molado. Ha hecho como... Me ha andado en todo el culo. Vale. Pues hay dos caminos. Seguro que en emergencias... Tiene que haber una cantidad de cosas de guays. De la recepción de mi médico San Cristóbal. Vale. Pues yo voy a coger por aquí. Y voy a investigar. Ahora sí me pongo el volver. Y voy a investigar. Porque aquí tienen que haber cositas chulas. Terminal de acceso. Vamos a ver qué encontramos aquí. Tanque humano. Turnos. El incidente. Morley, soy Lingard. Después de lo que ha pasado, los matiscales quieren que cerremos la enfermería. Van a traer un equipo para buscar lo que fuera que portaba la paciente. Les dije que era muy rápido, pero están seguros de que podrán atraparlo. Tienen redes. Montaré un centro médico provisional fuera. Estás al mando por ahora. No dejes que Kuhlman te convenza de que le dejes entrar. Lo último que necesitamos es que siga automedicándose con el Mariscal Waves por aquí. Vale. Vamos a mirar. Emergencias. ¿Puedo seguir para adelante? Vamos a ver qué hay. No, no. Vamos a ver. Yo voy a investigar. Plant Room. Y es que aquí puedes probar muchas cosas. Enfermeros sintéticos operan en estas instalaciones. Si prefiere que le atienda a un humano, comuníquenoslo. Es que aquí hay muchas cosas que hacer antes de salir. Es que me dice... No, salga usted por ahí. Pues no. Pues no. Voy a aprovechar y ver a ver ahora qué hay por aquí. Ripley, tu ruta de escape a través de la recepción de enfermería está bloqueada. El único modo de salir es activando el procedimiento. ¡Ah! Es que se intentaba ir por aquí y estaba bloqueado. Por eso. Lo que voy a... Ya decía yo. Entonces, cuando he llegado yo aquí... Pues... Ya salió automático. No es de gracia. Ya decía yo que... Había demasiado que explorar. Oye, como salga el cinti ahí... Vamos. Vaya tela. Sí. Venga, vale. Vale. Yo creo que cuando pulse... Y en el momento en el que yo pulse... Se van a activar los malos. Estoy expulsando E, ¿no? Ahora. Dos. Y tres. Voy a pulsar tap. Un momentito. Vale. Vale. Yo quiero que tengo que ir por donde he venido. Así que... Así que... Oye, que igual me dan un arma. Una coseta nueva chula. Que yo sé que por ahí se pueden sacar lanzallamas y todas esas cosas. Ahora, guapetón. Tiene que ser la corriente. Ah, que tiene que ser también por el otro lado. Ya. Decía yo. Por el otro lado hay otra. Y ahí hay una trampilla. Significa que va a ser... ¿Qué? Va a ser... Activar esto. Y cuando te vean eso se van a salir los robots. Y tengo que irme por ahí abajo. Uno. Dos. Y tres. Uy, 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 uy. Se activan los sims. Y... Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que haya gustado mucho el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós.